Muy buenas a todos chicos, soy John Arrico y os traigo un nuevo vídeo donde os voy a comentar la siguiente actualización de Dio Masters Y es que bueno, ya de antemano ya os digo, tenemos por 2 de oscuridad, así que perfectísimo, ¿vale? Y bueno, luego tenemos una serie de misiones bastante buenas, ¿vale? Las cuales pues nos van a ayudar a obtener bastantes cosas Y bueno, a todo esto también tenemos el nuevo deck, ¿vale? Que ya lo tenemos aquí puesto, ¿vale? Skill damage y attack speed, no es un 15%, es un 12%, pero bueno, se compensa con el 10% de skill damage, ¿vale? Luego, pues bueno, aquí tenemos el epic change, ¿vale? De toda la vida, aunque pues bueno, tiene el NPC de... Del de este, ¿cómo se dice? Del banche o lomo, bueno, aquí tenemos seas de evasión Que bueno, a mi punto de ver, pues no merecen la pena farmear De hecho, yo últimamente no estoy farmeando las shells estas de evento, la verdad Es que dan tan poco, con lo que es una tontería Tienes que hacer quizá, no sé, 5 eventos de crítico para que merezca la pena Haber conseguido tantos shells de crítico La verdad, o sea, me parece muy basura eso Más que nada me interesan más las de ataque Básicamente, porque son las que más te dan, para así decirlo 100 de ataque no es lo mismo que un 1% de crítica, la verdad Y bueno, pues aquí tenéis todas las cosas que podéis obtener con los EP ¿Vale? Luego, pues aquí tenéis todas las misiones que os dan los EP ¿Vale? Obviamente, aunque no queráis las seas de los EP Pues que sepáis que tenéis más cosas, ¿vale? Aquí tenéis el Ice Crystal Aquí tenéis readings, ¿vale? Esto va muy bien, ¿vale? Si queréis los readings de algún Digimon X ¿Vale? Y que, por ejemplo, pues no tenéis el reading, ¿vale? Porque no lo habéis conseguido, lo que sea Aquí podéis conseguir el reading de ese Digimon X, ¿vale? Yo, por ejemplo, sí que voy a jugar el evento para pillar el Tactician's Gideline Y creo que el Wyverns, creo que también lo necesito Porque el resto los tengo El de Magnamon X, el de Belzemon también El de Unforce Bidramon X también Aquí, como digo, el de Magnamon también lo tengo Me falta el de Magnamon normal ¿Vale? Ese sí que me falta Pero de todo lo demás, la verdad que los tengo todos Claro, de los Digis que tengo, obviamente, ¿no? Porque luego, además, pues no los tengo Y bueno, aquí tenéis DigiEvoluciones Boost Mode, ¿vale? Las cuales no están ni a Poca Limon ni la Yejena Pero bueno Y bueno, y algunos de los nuevos, ¿vale? Y luego aquí en frutas, pues tenemos esto, ¿vale? Con un Icy Crystal Tienes, pues, para 5 Homestasis Frits Que, obviamente, si no necesitáis nada de esto Ni nada de esto Pues, obviamente, yo iría por las Homestasis Frits Que de estas van a necesitar 200 millones, ¿vale? Así que nada, de aquí, por ejemplo Vamos a coger la misión, ¿vale? Ay, no, de esto ¡Carayu! Aquí Cogemos aquí Porque aquí nos da el Icy Crystal, ¿vale? Luego aquí, pues nada Te da este Wanted Paper, ¿vale? Wanted Paper, la verdad Que ahora mismo no sé para qué sirve Así que de momento la aceptamos Epa Ah, vale, me lo da Eh, Red Click to Open Ah, lo típico Gardón, Wanted Paper Vale, supongo que ahora cambiamos de Challenge Y nos da algo nuevo, ¿vale? Luego esto Fire Crystal, ¿vale? Esto, pues bueno Si necesitáis algo que requiera Fire Crystal Pues ahí le dais, ¿vale? Carayu, aquí Fire Crystal, ¿vale? Aquí lo tenemos Fire Crystal de level 1 De level 2 De level 3, ¿vale? Y aquí están los premios, ¿vale? Esto es como lo de las semillas ¿Vale? Pero con Fire Crystal, ¿vale? Las frutas estas Level 6, 7 Y aquí un Random Magnetic de 7 días La verdad no me parecen tan buenos los Los premios que da, la verdad Así que creo que esta Del Fire Crystal la voy a eliminar A ver ¿Dónde está? La del Fire A Monsai ¿Es esta? La del Fire Sí Ahora está Keep Up No me interesa Sí, porque Básicamente lo que dan son Y Trassel Freights, ¿vale? Y llegar hasta eso Cuesta muchísimo, ¿vale? Y bueno Luego aquí tenemos El típico evento de experiencia Enemy Demon level Mira, por lo menos ahora ya te lo dices Del nivel 60 hasta el nivel 100 Ahora ya sabemos que aquí Con los del nivel 100 Podéis subir hasta el nivel 130 ¿Vale? Así que va a venir bastante bien Ahora bien Va a depender del Spawn Si el Spawn es una mierda Pues tampoco te va a servir de ayuda La verdad, ¿vale? Y bueno Aquí seguimos teniendo ¿Vale? Para los que estáis haciendo el jumping Que sepáis que los NPC se han movido ¿Vale? Antilamon y Bocomon Ahora están aquí ¿Vale? Al lado de todo esto ¿Vale? Así que lo tenéis todo En la misma manzana ¿Vale? La misma acera Están todos ellos aquí ¿Vale? Así que easy peasy ¿Vale? Luego en la tienda ¿Vale? En la tienda tenemos varias cosas Tenemos nuevamente Este slot de expansion por 100 Luego, a repetir Estos packs son muy buenos Yo los aconsejo, gente ¿Vale? ¿Por qué? Mercenario slot 5 archivos 20 y 20 Este pack si lo compráis dos veces Porque este pack ¿Vale? O sea El mercenario slot de expansion Ya vale unos 99 cron ¿Vale? Por lo tanto Comprando los dos mercenarios slot de expansion Obtienes 10 y 10 monarxives 40 inventores de expansion Y 40 guanales de expansion Por lo tanto La verdad es que la oferta Es muy buena ¿Vale? Y luego Luego tienes este de aquí Que simplemente te da pues esto ¿Vale? Por ejemplo Si ya tenéis Por ejemplo Los mercenarios slot Podéis seguir comprando esta oferta Que esta oferta igualmente Es muy buena ¿Vale? O sea Todo esto que hay aquí Ya tiene un valor altísimo Y de hecho mira El waterhouse Te sigue dando 20 ¿Vale? Así que está muy bien ¿Vale chicos? Volvamos aquí a main Y bueno Aquí tenemos Estos cubos ¿Vale? Aquí tenéis estos cubitos Que lo que hacen es Darte chipsets De doble stat De R15 Además ¿Vale? Así que la verdad está muy bien Mira Este es de mechanical Y este es de virus booster Lo que está muy bien Porque Virus booster Es de estos Unos chipsets Que te va a venir bien ¿Vale? Así que Yo Mira Si esto va a durar Dos semanas Como creo yo Nos darán los crowns Y compraré unas cuantas Porque necesito buenos chips De virus booster Porque la verdad es que no tengo Así que Gastaré en esto Gastaré Nada Me gastaré 100 crowns Quizás en esto ¿Vale? Para comprar 10 Y ver que me sale Con 10 ¿Vale? Luego ¿Qué más? Los packs ¿Vale? Los packs estos nuevos ¿Vale? Porque Mira Que valga mi señor Agumon Gabumon Grudamon Raptor Dramon Gabumon Black Agumon Black Vidramon Imperial Dramon De la Yogres Y Wormon De la Yogres ¿Vale? Por 200 crowns Y es que fijaos Lo que te viene aquí O sea Gente Que esto es divino Aquí te viene El DJ of Miracles Para el Magnamon ¿Vale? Para el DJ este de aquí ¿Vale? Para que le desbloqueéis El Magnamon Luego te viene La energía De King of Mon A ver Esto se puede obtener Por quest ¿Vale? O sea Te lo voy a decir bien claro O sea Que te den esto Mira Me Me sabe a poco Porque mira Esto lo obtienes por quest ¿Vale? Sin que F ¿Vale? Pero bueno Te lo dan Así que no necesitas hacer las misiones ¿Vale? Y luego El Holy Ring Que esto si que no te lo dan por misión Y esto te va a venir bien Porque son de casho ¿Vale? Cada uno de estos ¿Vale? 40 crowns Es decir Serían 80 crowns ¿Vale? 80 crowns ya esto Y vale el pack 200 crowns Y mira todos los huevos que te vienen O sea Menuda flipada ¿Vale? Así que está La verdad es muy bien el paquete Y bueno Y bueno Luego aquí tenemos El pack omega ¿Vale? Que te vienen Agumon Gabumon Agumon Gabumon black Agumon black Gabumon Cresgarurumon ¿Vale? Agumon Blitz Greymon Y pues bueno El alfa y el beta Vuelvo a repetir Aquí el alfa es indiferente Gente Porque el alfa Es de quest ¿Vale? Entonces como el alfa es de quest Lo veo es necesario que te lo den ¿Vale? Porque dices A ver Amigo mío Hazte la quest Que te toma Literal Como media hora Hacer la quest ¿Vale? O sea literal ¿Vale? No estamos hablando Que la quest de De omegamon Te puedas tirar un día entero O dos días Haciendo las misiones En maze Y todo el rollo este Para desbloquearlo O sea no Para nada Y por ejemplo La misión de De omegamon Swartz También es bastante jodida Saca el black Omegamon ¿Vale? Porque Tienes que hacer Unas misiones Luego tienes que conseguir Los atributos de Vacuna Luz y oscuridad ¿Vale? Y hostia Eso cuesta bastante Al final O sea te puedes tirar Un buen rato ¿Vale? Luego tienes aquí Mind chapter Of the adventure Package ¿Vale? Bueno tienes Agumon Agumon Tentumon Bueno Los de dimon adventure ¿Vale gente? Para que no nos Explayemos mucho Volvemos aquí a main Y pues nada Luego aquí tenemos Más packs ¿Vale? Tenemos aquí los packs De Susanomon Que también son necesarios Para el nuevo deck ¿Vale? Y pues nada más Assassin a priori Creo que no había Nada más Assassin en la show Bueno Si está esto ¿Vale? Ya sabéis Pero bueno Y así Nuevo Que sea relativamente Nuevo No hay nada ¿Vale? Luego ahora sí Tenemos el El Babel Vamos para acá Y aquí tenemos El Babel Que tenemos Susano Monshin Y Darne Barramon ¿Vale? Luego además También tenemos Duke Monshin Y el alfa De Omega Mon X ¿Vale? Para aquellos Baguitos Que les cuesta Hacer las misiones Y pues nada Por cierto Como os he comentado Antes Tenemos Por 2 De De Dimos De oscuridad Así que bueno Aquí tenéis Nuevamente A mi sensual ¿Vale? A mi queridísimo Y sensual Darne Barramon En su Por 2 ¿Vale? Que por cierto Hoy compraré La ropa ¿Vale? Compraremos La ropa Para Para poder Hacer Dungeons y tal A máxima potencia ¿Vale? Porque os recuerdo Que tengo caducada La ropa ¿Vale? Mira Caducao 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 O sea Lo tengo todo caducao Chicos ¿Vale? Entonces Pues bueno Tengo que volver A comprar la ropa Y tal ¿Vale? Mira Defensa 41 What the fuck En fin Pero bueno Como podéis ver Aquí Darne Barramon Sigue siendo Poderosísimo O sea Aunque no tengan La ropa Fijaos Mira 88.839 De HP 17k De 10 Ataque 38.725 O sea What the fuck Ataque speed Ahora tiene un poquito más De ataque speed O bueno O sea Ha perdido speed ¿Vale? O sea 1.0 A 1.1 Pues chicos La verdad Diferencia notable No hay ¿Vale? O sea Hay que hablar Claro O sea No me jodáis ¿Vale? Eso sí Lo que sí que vamos a notar Es que ahora tenemos De efecto permanente Skill Y la mague Del 10% Tengo que hacer Un vídeo comparativa Comparando Este deck Versus El deck Este de aquí ¿Vale? A ver Aquí Vamos aquí A los decks Y lo tengo que comparar Con este ¿Vale? ¿Por qué? Porque este te da Ataque speed De 15% Permanente Pero luego además Se activa Con un 15% De probabilidad Un 15% De addition A la mague Tanto en los críticos Como en los skills Y claro Esto para un Digimon Que tiene full ASB Va muy bien ¿Vale? Entonces ahí Pero claro No es lo mismo Tener la probabilidad De activar Que tener el efecto Permanente Porque en el caso De que no actives Todo el rato ¿Vale? El que sí que está activo Todo el rato Te va a dar Mayor ventaja ¿Vale? Por lo tanto Ahí se pueden ver Las cositas ¿Vale? Pero bueno Para todos aquellos Que ya tengan El nuevo deck Pues bueno Que sepáis Que ya tenéis Un deck De la ultra hostia ¿Vale? O sea Ya mejor que el de Attack speed Ya por fin Acabaremos Acabaremos con el suplicio De los malditos Yejena Que la gente estaba Que no cagaba Con el maldita Yejena Y el maldito deck De 15% De AS Ahora ya por fin Ese deck Ha quedado obsoleto Ya por favor Que nadie me diga No El de Attack speed El de Attack speed Por favor ¿Vale? Por favor Así que bueno chicos Dicho esto Pues nada Me tengo que retirar Y bueno Que sepáis Que en la tarde ¿Vale? Bien entrada la tarde Haremos El directo Extensible ¿Vale? Por lo tanto Ahí nos veremos En ese directazo Así que lo dicho chicos Un abrazo Y hasta otra Un abrazo Y hasta otra